¿Cuál es el motivo por el cuarenta y cinco años? Bueno, señorita, lo que pasa es que tengo problemas con mi esposo. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, él es una persona muy celosa y bueno, pues yo siempre he estado en casa, pero ahora que los chicos están grandes yo ya salgo, estoy trabajando, tengo amigas, compañeros de trabajo. Y bueno, yo antes no sabía mucho, ¿cierto? Estás celosa porque yo salgo, soy independiente, como ahora tengo mi platita también que dar en mi casa. Entonces, de todo me cera. Yo estoy aburrida ya, pero no sé qué hacer. ¿Y su esposo en casa? ¿Te le trabaja? Bueno, él claro, él siempre ha trabajado, por eso mismo me molesta que no me entienda, que yo también trabajo, que yo también tengo mis cosas, que yo también me divierto. Yo nunca le he dicho nada cuando me decía, tiene una cena, tiene un almuerzo, nunca le he dicho nada. Y ahora él sí conmigo. Pero ustedes ahora también salen juntos o solamente salen a reuniones, es por su lado y usted es por su lado. Bueno, a ver, nosotros nunca salimos mucho juntos porque ustedes saben, salir juntos es un gasto. Los chicos estaban chiquitos y sí salían para las familias, a esa familia, a su familia, a comer, a visitar a la abuela, a visitar al abuelo, pero hace años que no salimos juntos. No, 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 pero ahora ustedes, ustedes misma, se me se cuenta que usted no está diciendo que su esposo, usted no le dice nada cuando su esposo se va con sus amigos o cuando sale, pero usted también sale con sus conocidos, con sus amigos, familia. Sí. Entonces sería bueno que ustedes también pudieran compartir esos tiempos juntos. Sí, pues yo le digo, pero no sé, yo no creo que va a aceptar porque ya estamos acostumbrados cada uno a nuestra manera. ¿Usted por qué cree que no va a aceptar? Porque no se adelante a lo que quizás su esposo se quiera. Ay, ¿cómo le digo? Pueda ser. No sé, ¿y si él viene usted podría hablar con él? Claro, sí, no podría no saltar con él. Ya. Bueno, vamos a estar con los dos, mejor dicho, los tres juntos también, para que se pueda llegar a un acuerdo, un acuerdo entre ustedes, para que se pueda sobrevivir a la situación. Ya. Gracias, señorita. Yo le voy a decir para que vea, ¿ya? Ya. Ya.